Hoy Podcast FM se viste con la bata, el pijama y también con un epi. Hoy hemos reunido a cuatro compañeros sanitarios de Fraternidad Muprespa a los que además podéis poner cara gracias a que por primera vez hemos dejado el formato solo voz y podéis verlos también en un vídeo. Y eso se debe a que teníamos un empeño especial en que lo que vais a escuchar también pudieseis verlo, poniendo cara a estos compañeros que han estado en primera línea en la lucha contra el COVID. Hoy bajamos a las trincheras, una frase que suena algo bélica pero que realmente indica cómo se vive en la lucha contra esta enfermedad. Si queda mucho tiempo o no para que finalice esta dura etapa, para que termine este momento, desgraciadamente nadie lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si necesitamos cuidados, la mutua, Fraternidad Muprespa, nuestra casa, cuenta con los sanitarios de mejor profesionalidad y sobre todo de mejor calidad humana. Hoy vamos a hablar de sanidad y COVID con la doctora Covadonga Izquierda, con dos enfermeros, Mariu Arias y José Ramón Domínguez y con la auxiliar Erika Velázquez. Comenzamos con Covadonga Izquierda, es médico de familia psicoterapeuta, madreleña de 48 años, lleva la mitad de su vida profesionalmente dedicándose a la medicina. Desde hace 16 años trabaja en Fraternidad Muprespa y actualmente lo hace en la delegación de Tres Cantos. Bienvenida, Covadonga. Muchas gracias. Me ha encantado tu respuesta porque os pedía que me dijerais algo, alguna afición o hobby que os guste hacer y entre varios clásicos, Covadonga, me has dicho que te encanta aprender. Así que imagino que este es un buen año para ti porque habrás aprendido un montón de cosas de toda esta experiencia, ¿verdad? La verdad que sí. El aprendizaje en general. Siempre me ha gustado, soy muy curiosa, soy inquieta, pero desde luego que este año ha sido en ese sentido y sigue siendo el que viene, vamos, con el que estamos ahora. Pues eso, todo un reto por todo lo que está sucediendo con la pandemia y con las adaptaciones que estamos haciendo todos. Seguimos con Erika Velázquez, que es una canaria de 35 años que se ha formado como terapeuta ocupacional, técnico en atención sociosanitaria y está titulada como técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Su experiencia laboral, a pesar de su juventud, suma ya 15 años y en Fraternidad Muprespa tenemos la suerte de contar con ella desde hace 5. Su centro de trabajo es el Hospital Fraternidad Muprespa Habana y me comentabas, Erika, que te encantaba dedicar tu tiempo a sentirte útil y, por tanto, no has podido elegir una profesión más adecuada. Hola, buenos días. Sí, por supuesto. Es que me encanta. Me encanta sentirme útil, ayudar a los demás. Continuamos con Mario Arias. Es madrileña de nacimiento, alicantina de adopción. Lleva 20 años en la profesión. También la mitad de su vida porque tiene 40 años. Empezó como auxiliar de enfermería a los 19 y, posteriormente, terminó la carrera de enfermería. Trabaja en el servicio de urgencias del Hospital Fraternidad Muprespa Habana desde hace dos años, prácticamente cuando abrió sus puertas. Y no tiene mucho tiempo para hobbies porque tiene una niña pequeña, a la que dedica todo su tiempo. Bienvenida, Mario. Hola, encantada. Compatibilizar la vida profesional en la época COVID con la familia y los hijos ha sido un trabajo y un esfuerzo extra. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que, al final, los niños nos han dado un gran ejemplo. La verdad es que sí, que para mí son los grandes héroes de esta pandemia. Queremos agradecer especialmente tu presencia porque estás de baja y, bueno, aún así te has prestado a estar en esta cita con nosotros para que todo el mundo pueda conocer vuestra función, vuestra labor. Nada, pido perdón por la voz que está un poco congestionada, pero vamos. Nada, nada que pedir perdón. Y, por último, hemos dejado en la presentación en último lugar a José Ramón Domínguez, el único chico de esta cita y que es toda una institución en Fraternidad Muprespa. Es un enfermero que se ha formado en la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Paz. Es enfermero volante, es decir, tiene una sede fija de trabajo pero cubre el puesto de otros compañeros en otros centros de la mutua. Trabajas en Fraternidad Muprespa desde hace 15 años, desde 2005. Bienvenido, José Ramón. Gracias. Cuando teníamos que hablar para preparar este encuentro me decías siempre que estabas liadísimo y la verdad que viendo tu currículum ahora entiendo perfectamente por qué, porque haces de todo, pero veo que la nota común de todo lo que haces es siempre el servicio público. Pues la cuestión es intentar echar una mano, devolver un poquito lo que a uno leería. La idea es esa, esa es la idea. Os comentaba cuando estábamos preparando la entrevista que lo que más me gustaría es que me dierais un titular, una frase breve de cómo ha sido este tiempo del trabajo. Ha sido muy duro, pero a la vez gratificante como profesional. La posibilidad de poder ayudar a los pacientes que os ha tocado atender en el hospital. Porque además como es algo que tampoco desde una mutua no esperabas poder atender a pacientes de esta índole, pues para nosotros ha sido poner nuestro granito de arena. Obadonga, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos últimos meses tan diferentes? Pues mira, a mí con relación al titular me salía un poco el gran esfuerzo y el todos a una. La sensación de que se han reconfigurado nuestras labores, nos hemos tenido que reorganizar a todos los niveles, no solamente a nivel sanitario, que para los sanitarios yo creo que ha sido una exigencia tremenda, pero también para toda la entidad y todas las personas que trabajamos cada uno haciendo lo nuestro. Y reinventar un poco, bueno, un poco o mucho, pues cada una de las labores en las que nos íbamos casi a diario o casi semanalmente reajustando y redactando. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es la capacidad de adaptarnos, que eso tiene un término muy raro en palabreja que se llama residencia, y que todos yo creo que hemos demostrado y seguimos demostrando a día de hoy, pues como en otras entidades, me imagino, pero bueno, en la nuestra desde luego estamos demostrando que somos capaces de afrontar nuevas exigencias, nuevas situaciones y que yo creo que cada uno de nosotros estamos aportando lo mejor que podemos, lo que sabemos hacer, cada uno en nuestro lugar y en los lugares que nos han ido tocando a medida que ha ido avanzando desde que se inició todo este problemón. En Fraternidad Muprespa tratamos accidente de trabajo, enfermedad profesional, no estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con, vosotros no lo estáis, a trabajar, por ejemplo, con personas ancianas que rondan los ochenta y pico años porque no son trabajadores. Supongo que esto supondría un hándicap muy importante a la hora de tratar sus patologías cuando además mostraban patologías añadidas. En mi caso personal, yo de formación soy médico de familia, con lo cual yo sí tengo experiencia en tratar ancianos, niños y gente en todas las edades. El problema es que la tenía muy lejana y para mí esto ha sido una, por un lado, una responsabilidad muy grande de tener que retomar, bueno, pues el manejo de fármacos a nivel hospitalario que yo llevo sin hacer hospital, pues desde que terminé mi residencia hace dieciocho o diecinueve años, que ya ni me acuerdo, ¿no? No tengo, tengo que echar cuentas, ¿no? Y luego, por otro lado, el adaptarnos a una enfermedad desconocida, con el miedo que supuso. Yo cuando me llamaron para formar parte de este grupo de tratamiento de COVID, lo primero que me supuso fue un miedo atroz, primero, a no hacer más daño a los pacientes por esa falta de manejo, ¿no? Que yo sentía en el tipo de paciente al que yo estoy acostumbrado, que no es un paciente comprometido a nivel vital y el manejo distinto, difícil, muchas patologías estaban muy graves todos, menos un señor que estaba más levecito, los demás entraron, todos entraron con un diagnóstico grave, pero la situación de gravedad era bastante elevada. Entonces, yo creo que eso, añadido a que nos iban cambiando los protocolos cada poquísimo tiempo, no te daban tiempo casi a asumir un cambio de protocolo que ya tenías otro encima, ¿no? Y luego, por otro lado, nunca me había sentido tan acompañada, ¿no? Porque mis ojos y mis manos eran el servicio de compañeros de enfermería, auxiliares y demás, limpieza, celadores, todo. Y la verdad es que yo creo que la experiencia que hemos tenido todos ha sido muy potente, muy potente, ¿no? Y también reconfigurar equipos, gente que no nos conocíamos, que hemos tenido que trabajar codo a codo y casi terminamos entendiéndonos por la mirada, ¿no? Así que muy interesante y muy intenso, la verdad. Erika, hemos visto a la mayoría de profesionales sanitarios ataviados con estos EPIs tan... que complican tanto el poder hacer tu tarea, preocupados en algunos casos en otros centros por si estos EPIs efectivamente no estaban al alcance de los profesionales. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco la experiencia de cómo es llegar a tu trabajo, tener que ponerte todo este equipo tan especial, trabajar con él tantas horas. Cuéntanos un poco cómo es eso. A ver, nosotros por suerte aquí en este centro no tuvimos nunca escasez de material, ¿vale? Ni de EPIs ni de más. Es verdad que otros compañeros, como la gente que tenemos muchos compañeros que aquí trabajan en el servicio público de salud, ¿vale? Que sí han tenido verdaderos problemas, sobre todo al principio, ya que no había suficiente material fungible y no se podía parar la asistencia con los pacientes. Entonces, como todos sabemos, se han fabricado EPIs, se han reutilizado, se ha luchado contra este problema con mil soluciones posibles y eso es lo que hacemos todos los días, dar una solución a los problemas. Bueno, nosotros aquí estuvimos súper bien protegidos. Es verdad que era complicado porque no estábamos acostumbrados a ponernos los EPIs ni a quitarlo. Entonces, ese miedo, esa incertidumbre, te generaba muchísima ansiedad poder contagiarte y no poder enfermar. Entonces, fue duro. Lo que pasa que al paso de los días, pues ya te haces a la dinámica y, bueno, la verdad que nos vimos una situación un poco complicada, pero creo que de cara a otros compañeros que fuera de aquí también se han enfrentado a esto y ha sido tan inusual para todos, pues hemos tenido que ir solventando esos problemas sobre la marcha y hacer nuestro trabajo lo mejor que podíamos. Mario, nos comentaba antes, Erika, con la que tú trabajas día a día en el hospital, mano a mano, en el servicio de urgencias del Hospital Fraternidad Mopresa Habana, nos había contado cómo había sido el triaje cuando llegaron los pacientes al hospital, que ese triaje se hizo en el salón de actos del hospital y que había habido pues situaciones entre tensas y un poco cómicas también. El momento en que venían esos pacientes, como no los conocíamos, como no sabíamos, ten en cuenta que yo creo que todo el mundo ha estado muy mal, pero nosotros también nos destacábamos porque venían enfermos sin criterio de intubación. Nosotros no tenemos UCI, hacíamos lo que podíamos sabiendo que la expectativa era mala. En el momento en que empezaron a venir los pacientes, los tuvimos que poner como en camas unos enfrente de otros mientras estábamos constantes, íbamos un poco sabiendo cómo estaba cada uno y cuando terminó de entrar el último, uno de ellos que todavía tenía la cabeza un poco ya, ahí se posó a cantar la Ramona Pechugona con toda su alma y a todo lo que le daba esa voz y la verdad es que nos ayudó mucho, acabamos todos cantando con él, los restos de pacientes daban las palmas y nos ayudó mucho a relajarnos y a continuar y a partir de ahí yo creo que fue el empujón que al final nos queremos dar entre nosotros, pero al final son los propios pacientes los que te dicen, oye, para adelante, que venga. Y parece una tontería, pero nos vino muy bien. Había hablado con Caridad Amador, con la directora de enfermería del Hospital Fraterina Mupresco de Habana y nos decía en un podcast que grabé con ella en el mes de mayo que habría un antes y un después de la pandemia del COVID. Me gustaría conocer tu opinión, José Ramón, acerca de esto. ¿Estás de acuerdo con ella? Absolutamente. Yo antes hablabas de un titular, yo lo daría muy claro. Creíamos que lo sabíamos todos. Yo, la guerra está en mi época hace mucho tiempo, en el 86 yo empecé a hacer cosas con Cruz Roja en las emergencias, yo pasé a la gripe A, pasé a la gripe AVIAR, todos estos que nos hemos disfrazado, yo me disfrazé hace muchos años, pero nunca como hasta ahora. Yo quiero destacar dos cosas, el compañerismo y el desconcierto. No se sabía qué se trataba, qué se ponía, qué no se ponía, cómo iba a evolucionar. Las compañeras de cuando decían unos TAC que se hacían en el paseo a la Habana absolutamente blancos, que decíamos ¿esto qué es? O sea, y luego hay dos cosas. Una, el cambio tan importante que creíamos que lo tenemos todo dominado y nos hemos, una cura de humildad ha sido importantísima y luego cómo ha trabajado la gente. Yo puedo decir, a mí me cogió la parte más oscura y que menos se vio porque, claro, los pacientes seguían accidentándose, siguieron llegando urgencias. Entonces, una serie de profesionales, enfermeras, auxiliares, empezamos a trabajar con los traumas para la trauma que seguía llegando. Yo aquello se siguió haciendo. Y yo quiero destacar que yo que soy de la dirección provincial, lo bien que nos trataron. Los compañeros tuvieron, llegábamos nuevos, llegabas al hospital, no te lo que no conocías y empezabas a trabajar. O sea, se trabajó muy bien y todo se sacó adelante. Y nos apoyaron. Ellos que estaban en la segunda con el fregado que tenían, cuando hacía falta bajaban a ayudar. O sea, yo quiero destacar esas dos cosas. El fregado y cómo se nos trató. Hay otra afirmación que a mí me parece muy interesante, que también es de caridad. Y ella dice, me decía en mayo, el ser humano tiende a olvidar con raquidez y nos cuesta aprender de los errores. Y yo creo que viendo las cifras que vemos ahora, cómo han ido repuntando los casos, independientemente de la variante británica o no, porque eso, por lo menos a mi conocimiento se escapa. ¿Vosotros creéis que no aprendemos como sociedad? Yo creo que aprendemos poco, pero lo que no estoy muy de acuerdo es en lo de que olvidamos rápido. Y yo creo que esto no se va a olvidar. Se nos pueden olvidar los protocolos, la forma de... nos relajamos a la hora de tener cuidado y por eso estamos como estamos y donde estamos. Pero esta historia no estoy en vida. Y yo pienso que no se va a olvidar nunca. Hombre, a mí me gustaría decir, me gustaría decir que la gente es gente. Y tener durante un año a todo el mundo, tener unas medidas muy estrictas, es muy complicado. También hay que entender que ha habido gente que no se ha comportado, pero la inmensa mayoría de la gente más o menos se ha comportado. Y mantener durante más de diez meses a la gente que no está acostumbrada con una mascarilla, con una distancia, no es fácil. La gente tiene que vivir. Entonces, esto se lleva prolongando mucho tiempo. Y nosotros, cuando pase todo esto, ya veremos que tenemos que tragar, porque esto todavía no lo hemos asumido. Seguimos atendiendo pacientes y esto es que todavía... no sé que los compañeros qué piensan, pero hombre, a mí me cuesta un poquito dormir de vez en cuando. O sea, esto está ahí, todavía no se va a olvidar. A mí por lo menos me va a marcar. Yo creo que esto va a crear historia y esto va a ser complicado de olvidar. Y que los momentos complicados tardan más en olvidarse. Estoy con los compañeros en que, desde luego, el impacto que ha supuesto todo esto a tantos niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional, yo creo que no se nos va a olvidar con facilidad. Otra cosa es, por un lado, mantener las medidas. Por otro lado, la de información contradictoria que hemos estado recibiendo durante mucho tiempo. La desinformación por sobreinformar. O sea, estamos en un momento en el que hay una rapidez en la transmisión de la información que facilita mucho que se hagan bulos, que se dé una información a medias cintas, que no se filtre bien qué es lo verdaderamente estudiado y constatado y qué no. Y luego, por otro lado, pues está el tipo de sociedad individualista en la que vivimos, ¿no? Pues eso hace también que la gente se escude en sus propias creencias y en detrimento muchas veces de la labor comunitaria y de la labor de cuidar al otro, ¿no? ¿Qué es eso que no vais a olvidar nunca de lo que habéis vivido? Ese momento, esa, si os digo, coronavirus, COVID-19, hospital, pandemia, ¿qué es ese primer recuerdo que va a llegar a vuestras cabezas, a vuestros cerebros? Me impactó Madrid vacío. Me impactó. Aparte del tema de la soledad, de cómo morían los pacientes solos. O sea, nunca nos habíamos enfrentado a la posibilidad de que siempre venían los familiares, a que o estabas tú o no estaba nadie. La soledad de los que fallecían y la soledad de la ciudad. Una cosa que no olvidaré nunca. A mí me viene una imagen, es que creo, es que necesito contarlo, ¿no? Y es la soledad no solo de los pacientes, que yo creo que la hemos amortiguado todo lo que hemos podido, ¿no? Yo he tocado a los pacientes y creo que no soy la única. Les he hablado, les he tocado la tripa, me he puesto dos guantes, tres, lo que fueran. Les he tocado la cara, no les he abrazado porque no era conveniente, por supuesto, pero les he tocado y les he hablado. Y a los que estaban moribundos, también, también, ¿no? Porque creo que teníamos todos una labor ahí, no de sustituir a su familia, porque eso era insustituible, ¿no? Pero sí de, por lo menos, poder estar presente de alguna forma. No te quedas ahí porque no puedes, tienes que seguir trabajando, pero cuando estás, estás presente y te aproximas a la persona con sumo respeto y con mucho amor, ¿no? Y luego, por otro lado, cómo las familias han sostenido esa incertidumbre de no saber cómo esperaban nuestras llamadas para saber cómo estaban sus familiares y cómo, a pesar de que les diéramos malas noticias, incluso les transmitiéramos el fallecimiento, el agradecimiento que nos transmitían. Yo creo que también han sido muy, han tenido un comportamiento muy heroico, ¿no? Y muy difícil, muy difícil. Sí. También destacaría la capacidad que tenemos de haber hecho equipo, de haber hecho del equipo nuestra familia. Porque es que nosotros estábamos deseando ponernos los EPIC para poder abrazarnos. Y antes de entrar, como que nos achuchábamos un poquito, era la única, es que el abrazo que no te daba tu familia, el beso que no le podías dar a tus hijos, y era, para mí, eso es lo que no voy a olvidar, esos abrazos y eso, y el agarrarte a gente que, bueno, Erika y yo sí que nos conocíamos, pero es que había gente que a lo mejor había coincidido en el vestuario, una de mañana y otra de tarde, y es que era como una necesidad. Es que te daba igual, tenías esa sensación, esa necesidad de querer abrazar y un poco descargar también tu tensión de todo lo mal que lo estábamos viviendo. Y que todo el mundo respondió, la gente, los compañeros, de una manera, cada uno en lo suyo te ayudaban, o sea, fue lo bien que ha funcionado la gente, la verdad es que he echado. Con relación a la dirección del hospital, creo que han estado muy pendientes de que estuviéramos protegidos. Bien, es cierto que al inicio, sobre todo, los recursos eran muy, muy, muy pocos. Había compañeros que estaban en primera línea, en atención primaria o donde fuera, y con unos equipos de, bueno, pues hechos en casa. Yo cuando llegué, ya estaba todo establecido y para mí fue muy fácil porque me sentí muy arropada y estaba muy orientada por todos los compañeros, ¿no? Sois sanitarios, en España hace falta personal sanitario. ¿Qué mensaje trasladaríais a una persona que en este momento esté pensando en estudiar una profesión de vuestro ámbito? Hombre, yo tengo la gran suerte de ser lo que quise ser. Yo quise ser enfermero y soy enfermero, siempre es una cuestión un poco vocacional. Bueno, yo le diría que sí, que siguiera para adelante, pero que esta tiene una parte vocacional muy importante. O sea, esto te tiene que gustar. Yo creo que es muy gratificante. No se gana, el que piensa ganar mucho dinero se está equivocando de sitio, pero sí mucha satisfacción. Es verdad, o sea, es así. Es la satisfacción de, bueno, de poder echarlo a la mano. Yo nací enfermera ya y nacería diez vidas y volvería a cometer el mismo error. Y me volvería a meter en el ajo otra vez. Entonces, la gente que él piensa así, para adelante. Si es que no, si es que se lleva aquí, te corre por la sangre. Si lo haces por dinero, tampoco. Pero si es porque lo llevas dentro, es que no se puede hacer otra cosa. Ya no puede ser otra cosa. Pues yo también estoy de acuerdo con ellos y yo animaría a estudiar porque al final a mí me da más gratificación mi profesión que otra cosa, ¿sabes? A mí el recuperar a una persona o que la persona se sienta bien, cuidada y demás, pues evidentemente eso te llena de orgullo. Entonces, si le gusten las personas, pues lo va a disfrutar y finalmente se va a sentir con el curso realizado, ¿vale? Si le gustan las personas, lo va a disfrutar y se va a sentir muy bien. Yo, aquí soy la punto disonante. Yo soy vocacional también, estoy de acuerdo con los compis. Efectivamente, esto es un camino bastante sacrificado. Yo creo que hasta que los profesionales podemos ejercer con fluidez, necesitamos una trayectoria larga. Y eso es sufrido en el sentido de que, bueno, somos profesionales que trabajamos con bastante presión. Pero, efectivamente, yo creo que volvería a hacerlo. Pero hay una parte de mí que se revela siempre, que yo tengo una parte muy volcada en mi pasión, que es esto. Y que conjuntamente me agranda la capacidad de aprender y demás. Pero luego también otra un poco más egoísta que dice, pues yo me quisiera dedicar a algo que fuera más divertido. Que fuera más lúdico, que la gente estuviera menos mosqueada. Que no siempre te den la parte negativa del me duele o quítame esto o tal. Y eso hay que estar dispuesto, si quieres seguir adelante, a estar, bueno, pues escuchando muchas cosas que duelen. Y ponerle, bueno, pues la mejor cura posible, la mejor ayuda posible, el mejor acompañamiento posible, ¿no? Pero vamos, efectivamente, al final me voy a desdecir. Y yo creo que si naciera de nuevo, volvería a tirar por el camino, pues eso. Que la cabra tiene un montón de marga, que sí. Vale, este es el mensaje que trasladaríais a una persona que está pensando en dedicarse a este ámbito. ¿Qué mensaje trasladaríais a las administraciones viendo lo que hemos visto durante todos estos últimos meses? Yo, esa es muy clara, que nos cuiden. Que nos cuiden. Sí. Que nos cuiden, sencillamente, que nos cuiden. Que las plantillas sean las que tienen que ser, que no queremos palmadas en la espalda, no queremos unos sueldos descritados. Pero sí queremos que nos cuiden, sencillamente, que nos cuiden. La población nos ha cuidado mucho más, nos ha reconocido mucho más, porque trabajar era duro, era complicado, pero estar en casa con tres niños y en una casa de 50 metros cuadrados, un mes sin cuidado. Que nos cuiden. Que nos cuiden. Erika. Que no queremos sueldos así enormes, pero que queremos que se nos vea, que se nos reconozca, porque al final somos un pilar fundamental en esta sociedad, porque la salud es fundamental. Tienen que cuidarnos. Efectivamente, hay que cuidar a quien cuida, porque si no mal vamos. No que se nos reconozca lo mismo que dicen, ni con grandes sueldos, ni siquiera con un príncipe de Asturias. Lo que queremos son, pues, vivir cuidando a la gente, poder cuidar también a nuestras familias y que se nos reconozca. Yo les haría como meditar un poco sobre su responsabilidad. Lo mismo que su responsabilidad es que haya unos buenos recursos materiales, su responsabilidad también es que los haya humanos y que la gente trabaje con garantías, no se tenga que exponer de manera innecesaria a cuestiones que son evitables y que sabemos cómo hay que evitar, y que hagan su trabajo con responsabilidad, que es exactamente lo mismo que nos piden a nosotros. Yo creo que a nivel humano lo que les digo es, de tú a tú, responsabilízate, igual que yo me responsabilizo de lo que cae en mi labor y en mis manos. Y creo que esto lo hemos hecho todos los compañeros y lo seguimos haciendo. Entonces, eso, creo que es primordial, vamos. ¿Hay algún mensaje que creáis que se ha quedado en el tintero? ¿Algo fundamental que hay que decir y que no se ha dicho? Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a nuestras familias, ¿no? Que uno de los grandes miedos, por lo menos, era el contagiar a la familia, ¿no? La familia ha sufrido, una familia, pues, que durante dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas no te ha besado, no se ha acercado a ti y que ha sufrido un poco aquello, ¿no? Nuestro miedo era que se contagiaran, por lo menos, es la sensación de los compañeros, ¿no? Que el hecho de que yo mi trabajo a ellos les pueda dar y el hecho de que, bueno, que han estado ahí, que nos han aguantado, yo, pues, eso, yo he estado, pues, eso, sin besar a la familia, pues, un par de meses. Entonces, pues, las familias nuestras, joder, han sufrido y luego que nos veían en ese fracaso, ¿no? O sea, se ha sido, pues, psicológicamente ha sido complicado y que ha estado ahí la familia de los sanitarios, familias y amigos y gente que, bueno, que nos ha dado mucho soporte. Gracias. Por un lado, gracias por haber contado, ¿no?, con nuestra posible capacidad porque era algo potencial. Creo que ha sido una oportunidad de que nuestra empresa también pueda ver el tipo de profesionales que tiene, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que sí agradecería, pues, a todos, bueno, que han estado ocupándose de que estemos, bueno, lo mejor cuidadosos que han podido. Yo le diría a todo el mundo que se dedicara a esto menos a mi hija. Porque no me gustaría verla en mi pellejo. Y me pongo en el papel de mi madre y... Es duro. Las familias. Complicado, complicado. Mis familias estaban en todas las palmas, entonces estaban súper preocupados y demás, pero siempre me dieron ánimos y aliento para seguir para adelante. Evidentemente saben lo que hablábamos al principio, que me gusta, pues, ayudar, que me gusta cuidar y que me gusta que la gente esté bien. Me gustaría terminar de una forma un poquito más relajada, a ver si es posible. Y me gustaría terminar con una especie de concurso, no sé qué os parece. Me gustaría que me contestaréis con un rápido sí o un no a unas preguntas que os voy a hacer, ¿vale? Si queréis lo podéis hacer todos juntos al mismo tiempo. Al unísono. Eso, exactamente. Me gustaría saber si sois profesionales sanitarios por vocación. Sí. Siguiente pregunta. Preferiría no tratar a pacientes, sino dedicarme, por ejemplo, a la docencia o a la gestión. Yo creo que es todo compatible. Yo creo que para dar docencia hay que estar en el bar. Yo creo que yo cuando deje de salir, tanto aquí que hago con los compañeros donde estoy, o en nuestra hospitalaria que hago cosas, cuando deje de salir dejaré de dar docencia porque pierdes, en mi opinión, es una opinión muy personal, el timing de la calle. Y la última pregunta. Si volviera a nacer, ¿me dedicaría a otra profesión? No. No. Qué claro lo tenéis. Es lo que tenemos, la vocación y la pasión. Si es que... Pues desde luego para nosotros es una ventaja. Para los que no lo somos, pero a lo mejor en algún momento nos tenemos que poner en vuestras manos, a mí ese no me deja muy tranquila. Muchas gracias a todos. Han sido unos testimonios interesantísimos. Ha sido un placer conoceros, ver qué claro tenéis del mensaje que queríais transmitir, porque al fin y al cabo habéis sido y es vuestra vida, vuestra profesión, vuestro día a día. Y quería daros las gracias a todos, Mario, Erika, José Ramón, Covadonga, gracias por vuestro trabajo. Un abrazo cordial y muy fuerte. Muchas gracias. Un saludo para ti también. Gracias. Muchas gracias, Marga. Hasta pronto. Nada que yo pueda decir se va a quedar hoy en el recuerdo de quien ha escuchado estos testimonios. Lo que se va a quedar en el recuerdo son las palabras de nuestros invitados, así que hoy la despedida es muy breve. Me gustaría eso sí dar un consejo, y es que no olvidemos nunca lo que han dicho Covadonga, Erika, Mario y José Ramón, porque están cargados de razones para que no olvidemos. Muchas gracias a todos por estar ahí y por escuchar y por compartir Podcast FM. Hasta pronto.